Regresando con toda la información, vamos a retomar el tema de seguridad, lo que han estado señalando ya las autoridades de justicia sobre los hechos que se estuvieron reportando desafortunadamente en el sur del estado de Sinaloa durante el pasado fin de semana. Fue la misma fiscal del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, quien también pues daba a conocer a través de los medios de comunicación que tras el ataque armado que se registró el pasado domingo 6 de agosto en las inmediaciones de El Abad, comunidad al norte de Mazatlán. La fiscal general de Sinaloa confirmó la muerte del R18, presunto líder del cártel de Sinaloa en Colima, Sara Bruna Quiñones. Fiscal general de Sinaloa expresó que en el ataque fallecieron dos escoltas y resultó herida una mujer identificada como la esposa del R18. Detalló que el presunto operador delictivo tenía su domicilio en Mazatlán y operaciones en el estado de Colima. Quiñones Estrada apuntó que el R18 tenía un largo historial delictivo sin antecedentes penales en Sinaloa. Pues es una persona que tiene, según los datos que tenemos, un amplio historial delictivo. ¿Ya se entrevistaron con la señora? Ya se platicó con la señora, sí. ¿Tenía antecedentes en Sinaloa esta persona? No, no tenía, en Sinaloa no tenía ningún antecedente. ¿Hasta el directo fiscal? No, él estaba viviendo aquí en Sinaloa, en Mazatlán, pero operaba, según te dicen, en Colima también. El R18 era identificado como Jorge Raúl Rosales y así era de alias el R18 o el Obscuro, según lo que se estaba comentando también y que estaba trascendiendo a través de los medios de comunicación. Más información www.más información www.más información www.más información.com